Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva videoreacción, otra más, en el día de hoy, ya que bueno, tras haber terminado, bueno, unas horas después que grabé la videoreacción del Nintendo Direct Parliament Showcase y el Indie World, bueno, me acabo de enterar de que salió, no, el, por fin, el trailer de Sonic 3 la película, así que en el día de hoy, así que en este video, voy a, en esta segunda reacción que voy a ver en el día de hoy, voy a reaccionar al trailer, al trailer oficial en español latino, obviamente, sé que me lo pasaron en Discord en inglés, pero bueno, decidí verlo en español latino para que vean, sí, más que nada, porque a mí me gusta verlo más en español latino que en su idioma original, pero bueno, así yo soy, así yo, yo soy, sí, yo soy así, así que, bueno, a ver, un segundo, ya empezamos, me preparo, así que vamos, vamos a ver, qué tal está el trailer de Sonic 3 la película, a ver, veamos, estoy con ganas de ver, estoy emocionado, así que veamos, comencemos con el trailer. Sonic, al fin encontraste a tu familia, traten de seguirme, epa, sé que no ha sido fácil, pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro, claro, en mis pulmones, en tu corazón. A ver, hubo una infiltración en nuestra seguridad. Esta es Shadow. Y necesitamos ayuda urgente del equipo Sonic. El proyecto Shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado. Uh, ahí está, ahí lo vemos. La historia de Shadow se parece mucho a la tuya, Sonic. Pero donde encontraste familia y amigos. Shadow encontró decepción. Y dolor. A ver, hay que buscar un alienígena rebelde. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta. Empecemos por la bolotota. A ver, uh, ya. O sea, con Sonic, te hicimos. Es bastante más impresionante que el erizo con el que combatí. Ouch, tantito respeto, ¿no? Qué pintoresco, grupito. No queremos pelear contigo. De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear. ¡Noco, no! Ah, no. Me toca. ¡Y si mejor lo hablamos! Toca. Peleando. No puedo creer lo que voy a decir, pero necesitamos a ya saben quién. Es una pésima idea. ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor. Tenemos visitas. Esto es triste, Robotnik. Incluso para ti. Necesitamos tu ayuda. Con una condición. Ya. ¡A darle! Tenía razón. Si no puedo dominar el mundo, al menos puedo salvarlo. Agrándalo, no entro. Pero, señor, no tengo tela a la mano. No quedará nada. ¡Ey! ¡Sin trampas! ¡Qué bueno! ¿De qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer. Esto es la película. Bienvenido a casa, mi niño. ¿Qué? Es imposible. ¿Tú crees? No puede ser. No puede. Estoy. Profesor. Papo, papo. Más viejo y en persona. ¿Qué será? No, no. No te creo. Pero, qué bueno. Qué bueno el trailer. Ay, no. Tengo ganas de que llegue la fecha. A ver. Decía, más o menos. A ver. ¿Qué quiero ver? Sale a finales de año, pero la descripción no sé. No dice, más o menos, pero... Yo sé que sale a finales de año. Pero no dice la fecha. Decían que en diciembre va a salir. Pero ya veremos cuándo sale. Pero, en fin. Es todo bueno el trailer. Está. Se ve interesante. Tengo ganas de que llegue la fecha. De la película. Voy a ir a verla. Sí. Shadow. Se ve muy... Se ve... Se parece al de los videojuegos. Es igual, casi. Es igual al de los videojuegos. Por lo que hemos visto... Sí. No solo Sonic se va a enfrentar a Shadow. Sino también incluso Tails y Knuckles. Hasta incluso Sonic se va a liar con Robotnik. Con Jim Carrey. O sea. Qué loco. Qué loco. O sea. Tendrá referencias a los juegos. Pero bueno. Va a ser una historia completamente diferente. No va a estar adaptada en Adventure 2. Eso sí. Por lo que vi. Pero se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. El trailer. Me gustó. Así que like. Lo voy a dar. Ahí está. Pero bueno. Solo que puedo decir. Así que. A esperar. Ahora. A fin de año. Que ahí se estrenará la película. Ya veremos cómo está. Cómo saldrá. Así que. No tengo nada más que decir. Gente. Esto fue la reacción. Del trailer de Sonic 3. La película. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en otro. En otro video. Que suba. Ahora sí. Voy a descansar un poco. Con las video reacciones. Por unos días. Si se me ocurre otra cosa. Para reaccionar. Bueno. Lo haré. No se preocupen. Así que. Habrá más videos. De reacciones. Pero. Otro día. Ya no. Ya con dos. Me basta. Así que. Nada. Gente. Déjenme en los comentarios. Qué opinan del trailer. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Le tienen muchas ganas a Sonic 3 la película? Bueno. Déjenmelo abajo. Yo les los leo. Así que. Nos vemos gente. Y como digo siempre. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. No se peleen en redes sociales. Con gente random. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Cuídense. Y. Que llegue. Que llegue el día del estreno. Por favor. Que tengo ganas de ir a verla. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.